Hola amigos de YouTube, pues en este video, está acá HanTV, y saco un nuevo video para este canal. Han pasado 84 años desde la última vez que jugué Clash Royale. No, en verdad solo pasaron 4 años, nada más que eso. Pero como el año pasado, 2020, pareció durar una tendinidad, pues sentí como si hubiesen pasado unos 84 años. Así que he instalado de nuevo el juego para jugar. Lo hice hace aproximadamente un mes, es que perdí mi progreso al desinstalar Clash Royale en el pasado, como ya no lo jugaba. Así que tuve que empezar todo de nuevo. Pero al menos he avanzado mucho más rápido, ya que ahora tengo más experiencia. Así que ya le muestro las cosas nuevas que hay en ese juego llamado Clash Royale. Pues de tanto tiempo, otra vez vamos a volver a ver a esos duendes, esqueletos, y a los reyes babudos con barba. Bueno amigos, ya estoy aquí en Clash Royale. Esas son mis cartas que tengo actualmente. Bueno, este es el mazo bélico que uso. Hay otros que tengo, pero estoy usando por ahora este porque es el que más me funciona. Hago unos cinco mazos para que en ciertas ocasiones funcione de forma diferente. Entonces es lo que yo hago. Y actualmente como el que me funciona más es este, la dos. Entonces es el que estoy usando. Aquí. Bueno, hay eso del Pass Royale. Obviamente, bueno, antes no veía esto. Así ya había abierto el cofre de oro. Me aparecen mayormente cartas repetidas. Yo estoy actualmente en este valle de hechizos. Es la arena en que yo estoy actualmente. Entonces estaba acá más abajo. Como había perdido mi progreso, hasta tenía que empezar más para abajo todavía. Pero ya he llegado a este nivel, al valle de hechizos. Porque no encontré cartas tan útiles, según noté. No hay mucha diferencia. Pensé que iban a haber más cambios. Eso sí, de nuevo, el Pass Royale y Poro por lo menos tiene más monedas o incluso gemas. Antes había el cofre de diario, pero ahora tienen esas cosas moradas y azules que... Bueno, parece que ayudan a subir el nivel de las cartas. Y con versión pagada puedes obtener más todavía por este lado. Ahí del entrenamiento, donde os... Aquí abre. Bueno, por lo menos pondré tiempo para que vaya viéndose. A lo mejor vemos qué hay. Ah, voy a casa un poco. Nada interesante. No me, no son para... Son inútiles esos cofres. De plata, no, no me. Bueno, juguemos una partida. Ah, bien, el caballero. Un caballero con bonos morales. Entonces, con esqueletos atrás hay un... Con huesos. Sí, eso ayuda bastante. A ver. Ya que ponga eso... En un momento no esperaba esto. ¡Gané! En segundos he ganado. Son los segundos. Ah, ¿qué más faltaba hacer así? Hacer... Esto. Sí. Aunque creo que ya se fue. Bueno. Bueno. Esa partida fue corta, pero épica. Ah, claro. Claro que va a ser épica porque... Tengo muchas cartas épicas. Espera. Uno, dos, tres, cuatro... Como si son cinco cartas épicas que tengo en ese mazo del... Digo, con razón. Esa partida fue épica. Qué pena que no llegó a tener cartas legendarias todavía. Para que la partida sea ya legendaria. Bueno. Un clásico. Jugaré... Jugaré una partida más. Para ganar de nuevo. Jugaré una partida más. Jugaré. Bien. Ya estoy ganando ya. A esos pueden ayudarnos. Pero esos squeletos no pueden volar. Excepto los squeletos y tergacón que son los míos, claro. ¿Qué es esto? ¿Undra con más? ¿Undra con vivo? Los otros son zombies. Ah, Dios, zombies. Ya, eso con eso polo ganar, ¡sí! Sí, ya, ya gané. Ya gané. Ya gané. Ya gané. Ya gané. ¡Sí! ¡Sí! Si eso es el Bass Royale, claro Así es, ya tengo Si eso es lo nuevo que veo aquí Es un poco diferente Ahora hay esa opción que se puede tener Que es Bass Royale, claro Bueno Bueno amigos Después de estas partidas de Clash Royale He llegado a la conclusión Clash Royale no ha cambiado mucho Como yo pensaba Como yo esperaba Lo que más noté al jugar estas dos partidas De Clash Royale Es que sentí una pizca de nostalgia Ya que este juego me hace acordar A los primeros gameplays que hice En los inicios de mi canal de Youtube Y claro, también este juego Me hizo acordar a las veces que he perdido En Clash Royale En el 2017 Cuando jugué mis primeros gameplays También he mejorado mucho jugando Clash Royale Y he encontrado la manera más eficaz Para poder ser un campeón en este juego Debes aceptar a Kisto En tu corazón Claro Él te guiará Y siempre te acompañará Les admito que yo soy inteligente Y fuerte Pero Kisto No es más No se olviden de dejar su like Si les gustó este video Si llegamos a los 5 likes Haré otro video Jugando con amigos Clash Royale Después de mucho tiempo No se si mis amigos jugarían Clash Royale todavía Pero eso depende de ustedes Gracias por ver este video amigos Chao No se olviden de dejar su like